Y nuestro invitado de hoy, un hombre como yo trabajo, se ha convertido en potencializar algo que él llama la inteligencia financiera en la gente. Y es bueno a través de sus palabras saber lo que uno debe realizar en este camino para que quizá las cosas sean mucho más fáciles. Su nombre, Norman Cornett. Ahorita hay un lío en la humanidad. Tú estudias cine o tú estudias diseño o tú estudias odontología o tú estudias arquitectura o tú estudias lo que quieras. Y te enseñan una cantidad de cosas, pero nadie le enseña a uno a enfrentarse al mundo. Nadie le enseña a uno a producir una bendita moneda. Y hoy en día sin las monedas no se puede hacer nada. Y entonces me gusta mucho tenerte acá. Porque ojalá a tanta gente que nos ve joven les llegue tu mensaje. Y estoy muy emocionado hoy de tenerte en mi casa. Muchas gracias, Marlon. De verdad, un gusto para mí. También un honor y un privilegio. Porque entre muchas de las cosas que he aprendido en la vida es que la gente que tiene resultados, la gente que ha sobresalido en su profesión, en sus negocios, en lo que hacen, pues son personas que hay que admirar, hay que seguir, hay que aprender de ellos. Hace años atrás recibió una información muy poderosa que me ayudó a cambiar mis realidades y es la ley de la proximidad. La ley de la proximidad dice que debemos acercarnos a aquellas personas que tienen los resultados que a nosotros nos gustaría tener y que todavía no hemos tenido. Y esa cercanía, pues no la enseñan en los colegios ni en la universidad. Los colegios en la universidad es la educación formal. Y la educación de la vida es lo que compartimos en el día a día con las personas. Entonces, pues es un tremendo privilegio que las personas puedan rodearse y acercarse a gente que ha tenido resultados. Entonces, para mí también es un gusto estar acá. Muchas gracias. Ayer yo te voy a decir a ti que uno debe acercarse y hablar con la gente. Yo pensé, tiene toda la razón. Profundízame un poquito más acerca de eso que como que me chocó. Yo considero que en términos de superación y de evolución, que es en la que estamos todos los seres humanos, pues por eso es que la gente va a estudiar, por eso es que la gente pasa hojas de vida, por eso es que existe el emprendimiento, pues es definitivo relacionarse con las personas y relacionarse con muchas personas. Y estamos en un mundo en el que la mayoría de la gente, la mayoría de los seres humanos, no tienen las posibilidades o las oportunidades que han tenido otras personas. Y el tema de nosotros acercarnos a gente que tiene resultados es supremamente valioso. Pero ¿qué fue lo que pasó conmigo cuando yo entendí el poder de esas relaciones? Que pues como yo vengo de una familia aquí en Bogotá, de padres trabajadores en compañías del Estado, mi mamá a 35 años, una locura ganándose el salario mínimo, y mi viejo ganándose un poquito más como auditor interno del SENA, pues yo crecí en ese mundo. Y cuando yo quiero cambiar mis realidades, pues alrededor mío tenía personas con los mismos resultados que tenían mis papás y pues mis compañeros eran hijos de padres con los mismos resultados que tenían mis papás. Entonces, pues tú ahí con quién te relacionas y con quién vas a aprender cómo cambiar tus realidades. Y muy seguramente lo que tú escuchaste, que yo lo comparto muchas veces, es que, por ejemplo, alguien que le guste el tema de la gastronomía, entonces pues tiene que buscar allá afuera personas referentes en el mundo de la gastronomía y literalmente irse a pegar a esas personas. ¿Las cocineros? Sí, y la realidad es que entrar ahí no es muy fácil, no es muy sencillo, no es sencillo, pero el universo es perfecto y el que busca encuentra y cuando se comienzan a buscar cosas comienzan a aparecer personas, comienzan a aparecer oportunidades y entonces esas oportunidades y esas personas te comienzan a abrir caminos. En mi caso, cuando yo comencé a buscar esos referentes, pues si hablo por Colombia, pues no había quien me los presentara, no había quien me conectara con alguno de ellos. No había cómo conocerlos. No había cómo conocerlos, pero hay personas que se dedicaron a enseñarles a otras personas que están dispuestos a cambiar su vida, a cambiar sus realidades. Gente exitosa de cómo ellos lo han logrado. Y hoy por hoy, en esta nueva era de las comunicaciones, en esta era de las redes sociales, pues nos es muchísimo más sencillo tener acceso de diferentes maneras a una cantidad de personas que antes era imposible relacionarnos con ellos. Entonces puede ser que no seamos los mejores amigos o no nos convirtamos en socios de X o Y personas, pero hoy el mundo nos ha dado muchas más posibilidades para poder tener acceso a esa información y conocer del éxito y el camino de otros seres humanos y definitivamente relacionarse es supremamente importante. ¿49 años? Sí. ¿En qué ha cambiado tu vida de los 39 a los 49? Más bien yo me podría ir un poquito más atrás de los 34 a los 49. Ok, echémoslo. Un poquito. ¿5 o menos? 5 o menos. Ok, 34. Sí, hasta mis 33, 34, 35 años de edad yo estaba viviendo en este planeta tal cual sobreviviendo. ¿Qué significa sobrevivir? Solamente salir a trabajar para ganarme la vida. Con la única información que me dieron mis padres, la información que me dieron en el colegio y una carrera que comencé a estudiar en la universidad, porque la única información que yo tenía era que para poder conseguir algo en la vida había que tener un título universitario. Entonces, pues eso fue lo que hice y al principio duré tres años y medio como empleado, luego me mandé al mundo de la independencia, monté una empresa de educación internacional, mandábamos gente a estudiar fuera del país, duramos 12 años en esa compañía y cuando yo me di cuenta a los 34 años tenía una sola fuente de ingresos, estaba endeudado, la compañía no funcionaba y pues obviamente ¿cómo va a funcionar si no tenía ni idea de cómo hacer negocios? Simplemente a punta de ganas y de arrancar un camino distinto al de mis padres, pues me mandé al mundo de la independencia, pero no tenía ni idea. Y en ese callejón sin salir, pues algo sucedió en mí y comencé a ser consciente de esa situación. Y esa palabra ser consciente es lo que en mi opinión y en mi experiencia hizo un cambio radical en mi vida, porque es que muchas personas están hoy atrapados, trabajan en cosas que no les gusta, hacen cosas que no les apasionan, pero no son conscientes de eso. Y mientras no sean conscientes de eso, pues van a terminar, van a terminar de esa manera y son, pero, cientos y cientos y cientos de millones de personas en el mundo. Y yo entré en ese tema de conciencia y dije, no puede ser que yo ya tenga 34, 35 años de edad. Y wow, Dios mío, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Dónde vivías? En ese entonces ya me había ido de mi casa, pero hacía tan solo tres años atrás, me había ido de mi casa a vivir pues como soltero y vivía ahí cerca de Usaquén, en un apartamento pequeño. ¿Apartamentico? Sí, en un apartamentico, exactamente. Y ahí es donde entiendo que para obtener resultados distintos hay que tener acceso a información distinta. Y bueno, es una historia muy larga, pero comienzo a hacer seminarios fuera del país, en Estados Unidos prácticamente todos y Canadá. ¿Y cómo te vas a Estados Unidos si la empresa no está dando...? Esa es una historia que en algunos seminarios la cuento cuando da lugar el tema. Hay una frase que a mí me encanta, es una frase que es cierta, es una frase que las personas que la pongan en práctica, en serio, en serio, en serio, se van a dar cuenta del poder de esa frase. Y dice así, tú y yo, las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, no necesitamos dinero para absolutamente nada en la vida. Cierto. Cierto. Solamente requerimos tomar una decisión de tener lo que se nos dé la gana y el dinero aparecerá. Entonces, en ese entonces yo estaba sin dinero, pero yo tomé una decisión. Quería ir a entrenarme con Deepak Chopra. Previamente había llegado un libro de él a mi vida, lo leí, me impactó, me pareció chévere, comencé a poner en práctica la información, comencé a notar unos cambios y se me metió en la mente conocer a ese señor. Quiero ir a verlo. Quiero ir a verlo. ¿Ese señor vive dónde? Pues hoy por hoy no sé en dónde vive. ¿En ese momento dónde vive? En ese momento en California. El centro Chopra queda en Carlsbad, California. Ajá. Entonces, pues seguramente él vivía ahí en La Joya o ahí cerquita al centro Chopra. Siempre creyó que esos personajes no existen. Así existen. Claro. Ok. Y entonces se me metió en la mente irme a conocer a ese señor. Y cuando yo miro en internet que para asistir a un seminario de él, 3.500 dólares, más el tiquete aéreo, más el hotel, pues no estaba el dinero. Pues no había forma, ¿no? Pero entonces, ¿cómo llego allá? Y aquí es donde viene la historia que hace honor a esa frase. En un momento en que la empresa de nosotros estaba quebrada, porque después del atentado de las Torres Gemelas a Nueva York, la industria de todo este tema de educación internacional y sobre todo los países latinos. De los intercambios. De los intercambios y todo eso, eso se complicó tremendamente. A nuestra oficina prácticamente no entraba ni un fantasma. Y durante dos años, y aquí viene un tema de falta de inteligencia financiera, ayudándole y dándole a un negocio que no funcionaba. Y dándole y dándole. Porque era lo único que tenía. Tengo que sacar adelante lo único con lo que me da de comer, ¿no? Y entró un estudiante. Se sienta al frente mío, yo lo atiendo. Venía, era un pastuso. O es un pastuso, no sé qué será de la vida este muchacho. Y me dice, me quiero ir a estudiar a Inglaterra, a Manchester. Nueve meses, un curso súper intensivo. Y venía el pelado de la Universidad de los Andes. Y sus papás pagaron el curso así. Los nueve meses con acomodación en la casa de familia. Me llega a mí ese dinero. De ese dinero yo solamente me ganaba como el 15% de lo que es el tuition, que es la colegiatura. Y lo demás no es mío. Pero entonces yo hablo con los dueños del colegio y les digo que la situación está muy difícil. Pues el colegio me permite pagarle por bimestres o trimestralmente sus pagos y sus cosas. Y yo con ese dinero compro tintas para las impresoras que pronto ya ni teníamos. Me desatraso en un par de arriendos o dos arriendos que debíamos. En fin, y me queda un dinero para irme a mi seminario. A ver a Chopra. En San Diego, California, por primera vez. Y así tal cual. Llego yo allá. Fue una semana en un seminario que se llama The Seduction of Spirit. Seducción del Espíritu, un seminario tremendo. ¿Viste al tipo? Sí, claro. Él en ese entonces era el que lo dictaba. ¿Editaste con él? Sí, con su socio David Simon, que ya murió lastimosamente, una persona brillante. Y yo me siento allá y yo siempre le digo a las personas que van a mis seminarios, no esperen que este seminario les cambie la vida, porque no va a ser así. Lo que va a pasar al cabo de un tiempo es que si tú, con la información que acabas de recibir, tomas acción, eres disciplinado, perseverante, el día de mañana podrán cambiarse las cosas. Entonces, esa frase de cajón de que ese seminario cambió mi vida no es verdad. Pero, sí, lo que yo viví esa semana ahí y lo que yo recibí esa semana ahí, con el pasar del tiempo, marcó un antes y un después. Porque yo llegué ahí y todo era nuevo para mí, era como haberme ido a otro planeta. De hecho, con una de las personas que compartía habitación, porque tampoco tenía para pagar yo una sola habitación. De hecho, compartía habitación con dos personas. Y por mi forma de ser yo no hago eso, pero en ese entonces pues tocaba así. Y una de esas personas cuando llega a la habitación, era un canadiense, una persona de Toronto, yo tenía hábitos que tiene el común de la gente. Entonces, pues yo llego a la habitación de primero y yo lo que hago es ponerme a ver televisión. Llega el canadiense, nos saludamos y él me dice, Norman, ¿será que tú podrías por favor apagar el televisor? Y yo, ¿cómo que por qué no? Y entonces el hombre me dice, no, lo que pasa es que eso desarmoniza mi paz interior. Desarmoniza paz interior, este tipo de que está hablando. Y bueno, pues entonces pues apaguemos. Y uno colombiano, ¿no? Y yo, bueno, y apagué el bendito televisor y me dice, sí, por favor podrías desconectarlo de la pared. Entonces comencé a recibir cosas nuevas y ya después entro al seminario y la gente distinta, gente que estaba en otra sincronía de la vida. Y entonces durante una semana yo recibí eso y me impactó de una manera muy poderosa. Entonces yo llego allá con la combinación de una situación económica complicada. Llego con una empresa que no funciona. Había que volver a Colombia a la semana, claro. A la semana, sí o sí. Pero yo me voy con esa esperanza de, bueno, si este señor va a enseñar cómo él ha tenido éxito en la vida, pues yo voy a creer. Y cuando yo llego allá y me encuentro como 800 personas sentados, yo decía, pues será que tantos estaremos locos, o sea, tantos estaremos por el camino incorrecto. Y además compartí con algunas personas y gente con tremendos resultados. Entonces todo eso me conectó de una forma muy chévere. Y ese fue el inicio de un camino distinto en mi vida. Hoy yo soy maestro certificado del Centro Chopra. Después me certifiqué y he hecho otras certificaciones en liderazgo con John Maxwell, en temas de emprendimiento con Peak Potential, que es la empresa que fundó Tijareken en su momento. Y bueno, me dediqué a eso, a buscar referentes en el mundo, gente con resultados, invertir en mí, teniendo acceso a la información que comparten esas personas. Y por eso te decía que más bien en cambio de mis 39, ¿qué ha pasado en mis 39 a los 49? Es de mis 34, 35 años, fue que eso marcó una diferencia en mi vida. ¿Una cosa que te haya impactado, Chopra? El tipo es un gran infopreneur. Para las personas que nos están viendo, la palabra entrepreneur es empresario, info, empresario de la información. Es una persona brillante. De hecho, creo que al día de hoy ya son más de 80 libros escritos, muchos bestsellers. Es una persona brillante. Es una persona que, según lo que él dice, trajo o revivió a esta época y trajo a Occidente la sabiduría de Oriente y la combinó con lo que él había aprendido como médico estudiando en Estados Unidos. Y es una persona que creó un concepto muy, muy, muy bacano para que las personas creyéramos en nuestro potencial, para que las personas entendiéramos que somos abundancia, prosperidad, riqueza. Que nosotros vinimos a este mundo a hacer realidad nuestros sueños. Que nosotros no vinimos a este mundo a andar jodidos, a andar... Pagando cuotas. Sufriendo, a andar exactamente una cantidad de cosas. Entonces, eso realmente me ha impactado de Chopra. En una visión macro de la vida, ¿te ha tocado fácil o difícil? Cuando no tenía la información, difícil. Hoy por hoy, entiendo que no hay nada difícil. Fácil. Yo no estoy de acuerdo con la palabra fácil. La palabra fácil y sobre todo para los latinos tiene una connotación un poco, un poco negativa. Y muchas personas se pierden el camino por querer las cosas fáciles. Yo la cambiaría, para mí, sencillo. Considero que si tú tienes la información y además tienes la decisión de cambiar tus realidades, entonces, pues, es sencillo. Va a ser sencillo. Es que otras personas lo han logrado. Entonces, ¿por qué razón tú no? El éxito es una habilidad que se aprende. Entonces, pues, hay que aprender cómo otras personas lo han logrado y hacerlo. Ahora, si en el mundo no hubiera nadie que lo hubiera logrado, si en el mundo nadie lograra cosas importantes, hubiera creado negocios importantes, cosas importantes, pues, entonces, ahí sí que considero que sería bien difícil. Sería imposible. Pero también estoy seguro que alguien saldría y diría, no, 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 puede ser posible que todos estemos en lo mismo, ¿no? Y va a llegar gente que va a marcar una diferencia. Pero para mí lo difícil a lo sencillo está en tener la información. ¿Cuál es en tu concepto el primer paso que debe dar una persona para salir de la pobreza? Educarse financieramente. Hoy, tú gratis tienes acceso a una gran cantidad de información sobre... O sea, buscar información. Sí, sobre inteligencia financiera impresionante. Gratis, gratis. O sea, métete ahí, busca información y asimílala. Una historia rápida que creo que nos puede servir un montón. Camino a mi casa, muchas veces yo echo gasolina en una parte específica, en una bomba específica. Y allí había un señor que se te acercaba cuando estabas poniendo gasolina y te vendía unos cuadros. Y siempre lo hacía. Y yo siempre le decía que no, que no, y que no, y que no. Muchas gracias. No, 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 no. Un día se acercó. Yo bajé un momento ahí a comprar algo en el market de eso, en el mercado ese que está ahí. Y dije, voy a hablar con este señor. Dije, usted me permite hablarle como si fuéramos amigos. Yo me dedico hoy por hoy a entrenar personas y a ayudarles a cambiar sus realidades. Y para eso hay que ser uno honesto y directo. Y no nos conocemos, pero ¿me das ese permiso? Sí, claro. Mira, ¿sabes qué? Yo opino que esto que tú estás haciendo acá, vendiendo tus cuadros, no vas para ningún lado. Primero, pues que sus cuadros son feísimos. Segundo, tú no le das valor a tus cuadros. Porque tú te acercas y le dices a uno, este cuadro en 50 mil pesos. Y si tú no, y si la gente te dice que no, bueno, entonces deme 20 mil. O deme cualquier cosa. Tú no le das valor a tu trabajo. Y adicionalmente a eso, pues pides tal cual limosna. Entonces, en mi opinión, si tú quieres cambiar tus realidades, pues tienes que cambiar tu forma de pensar. Y una forma de cambiar tu forma de pensar es teniendo acceso a la información. Vamos a hacer algo. Yo tengo un seminario que se llama Potencialízate, pero no te lo voy a regalar. Tú te lo vas a ganar. Y te lo vas a ganar de la siguiente manera. Te voy a aconsejar un libro. Tú lo vas a comprar. Un libro cuesta 30 mil pesos. La gente podrá estar sin billete, pero se puede levantar 30 mil pesos. Total, 30 mil, 40 mil pesos. Ah, y lo compras original. Entonces, cuando yo vuelva a esta gasolinera y nos veamos, te voy a preguntar por el libro y ojalá me lo muestres. Y si tú compras el libro y te lo estás leyendo, entonces yo te regalo el seminario Potencialízate. Al cabo de unos días que volví a echar gasolina, este señor no estaba en la gasolinera. Nunca más volví a saber de él, pero estoy completamente seguro que hoy debe estar en otra bomba de gasolina haciendo lo mismo. Ah, no lo volviste a ver. No, no lo volví a ver. No lo volví a ver. Entonces, volviendo a la respuesta de lo que tú me preguntaste. ¿El primer paso? El primer paso es ir y buscar información para educarse financieramente. Y cambiar la mentalidad. La mayoría de las personas que les cuesta generar, producir, conseguir dinero, es porque tienen mentalidad de pobres, mentalidad de escasez y le tienen miedo al dinero. El dinero nos lo inventamos nosotros los seres humanos para evolucionar, para que nos fuera mejor. Pero la mayoría de las personas realmente le tienen miedo al dinero. El dinero se convirtió en un enemigo, no en un amigo. El dinero se convirtió en un tabú. El dinero se convirtió en un trofeo inalcanzable. Y el origen de esos miedos son muchas de las cosas que vivimos de niños y adolescentes, de las cuales en muchos momentos no fuimos culpables. Hay otra frase que me encanta un montón, seguramente tú la has escuchado. Tú no tienes la culpa de haber nacido pobre, pero sí tendrás la culpa de morir pobre. Entonces es un tema de educarse financieramente y a través de esa educación se cambia el concepto acerca del dinero. Tres cosas, este es un número que yo uso frecuentemente, uso mucho el tres, por las cuales una persona así haga el esfuerzo que haga, no puede ser líder. Falta de carácter. Que no tenga carácter. El carácter es indispensable para un liderazgo perdurable, para un liderazgo duradero. ¿Y cómo cogen carácter? Las personas de carácter somos personas fieles a lo que creemos, a lo que pensamos, a nuestros principios, a nuestros valores, sin andar preguntándole a los demás qué opinan o qué piensan de tal cosa. Eso es carácter. O sea que finalmente proviene del conocimiento. No, pero no, no. Puede haber una persona sin mucho conocimiento y tener carácter. Y tener carácter, sí. Claro, si no, tener carácter. Sí, sí, sí. Producto de la vida. Sí, sí. Y es una persona que toma una decisión y esa decisión es esa decisión, independientemente de que esté en lo cierto o independientemente de que esté equivocado. Una, si no tiene carácter no puede ser líder. Renuncie. Dos, si no tiene seguidores no puede ser líder. John Maxwell dice que si tú estás caminando solo por un parque no eres líder, refiriéndose que un líder tiene seguidores. Sí, sí, sí. Pero bueno, esperemos porque hay gente que está arrancando. Otro, el no estudiar liderazgo. O sea, información nuevamente. El liderazgo es como las matemáticas, como la biología, como la astronomía. Hay que estudiarla porque hay principios, hay leyes. Por ejemplo, hay unas leyes para trabajar en equipo. Entonces, si te aprendes esas leyes, pues ya tienes la información para ponerla en práctica. Información. En tu trabajo, en tu negocio, en tus relaciones, en crear una organización. Y eso hace que seas líder y que tu nivel de influencia cambie. Y eso hace que seas líder y que tu nivel de influencia cambie. Y eso hace que seas líder y que tu nivel de influencia cambie.